En un mundo donde la dispersión de las audiencias y el usuario multicanal permanentemente conectado está al orden del día, el marketing tenía que sufrir un cambio de paradigma y máxime cuando la publicidad digital lo ha cambiado todo. Mientras que el marketing clásico se centra en la venta del producto físico y en el marketing 2.0, lo que importa es la experiencia, en el actual lo que prima es lo social, lo colectivo. Ante el ruido predominante, los expertos determinaron que el cerebro humano solo puede recordar entre 8 y 9 estímulos diarios. Por eso el marketing, para captar la atención, tenía que volverse cada vez más emocional. Por eso las marcas apuestan por la diferenciación, para que sus mensajes destaquen del resto. Por la relevancia, aportando una oferta de valor y experiencia al cliente. Y por supuesto, por la medición, para no perder de vista la rentabilidad del negocio.